Seguimos con este ritmo y no paramos bien con este 6, 4 Ahora de bonito, todos los mandos y todos a las voces por favor Ahí va, ahí va, ahí va, eso bonito, gracias La de quicha, mira, la de quicha, mira A la vez, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez Ahí está, ahí está, ahí está Gracias bonito Gracias bonito Te prometo, te amas de vida mía, y te prometo, y es que mi querés ir. Te dijo, ahora me temo, voy a vivir todo, y no me harías con la verdad de tu amor. Te dijo, mío, que me beso, me asiguió, y quiere que me pueda mirar tu dolor. Te dijo, me asiguió, y quiere que me pueda mirar tu dolor, y no me harías con la verdad de tu amor. Te dijo, sí, me asiguió, y quiere que me pueda mirar tu dolor. Te dijo, te prometo, me asiguió, y es que mi querés ir. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!